Hola, hola, mujerón. Bienvenida. Este es el episodio 99 de Saca el Mujerón que hay en ti. Te habla Rixabet. Soy la creadora de Mime Academy, de Mujer Integral, Mujer Exitosa. Feliz de estar aquí compartiendo contigo inspiración, motivación y, por supuesto, te muevas a la acción. De las pasiones de mi corazón es poder desarrollarnos como mujeres, convertirnos en esa mejor versión, en ese yo ideal, esa mujer en la que soñamos muchas veces ser. Y estoy segura que hay toda una capacidad, dones y talentos dentro de ti para que lo hagas realidad. Hoy te voy a ayudar por el camino, llevarte por el camino de la confianza, de la confianza de tus hermosos sueños. Pero también sé que cuando hemos vivido cosas retadoras y fuertes en nuestra vida, perdemos esa capacidad de soñar. Por muchos años fui bastante ambiciosa en querer pensar, tener una carrera internacional que me diera significado, donde yo me pudiera sentir aceptada, donde yo pudiera sentir que estaba siendo algo valioso para mi vida y para mis proyectos. Y muchas veces también iba en búsqueda de esos personajes y de esos trabajos también para tratar de aceptarme, aceptarme que sí era buena para algo, de que sí tenía una carrera o algo que pudiera dejar una huella. Sin querer, estaba tratando de ir a motivar y a inspirar a través de mis creaciones, pero sin darme cuenta que había muchos dones, talentos y habilidades que yo no había usado por estar tan concentrada en mi carrera y tan concentrada en esa vida de artista que por supuesto que amo y que por sobre todas las cosas no puedo dejar de crearla y de amarla y de perseguir mis bellos sueños a través del arte porque amo mi carrera. Pero también me di cuenta que soy capaz de crearme muchísimas más cosas, que soy muy buena produciendo eventos, que soy excelente haciendo también todos mis hermosos emprendimientos a través de mí, mi academy con mis hermosos productos, de poder también traer liderazgo a mi propio hogar, a mi propia vida. Muchas veces nosotras pasamos por alto el que alguien más te ve, de que alguien más te está inspirando contigo, de que no es aquella cara que das en una red social, en una red social en la que te quieres mostrar como que eres la mujer más perfecta de esta tierra y que no sufre y que le está yendo súper bien y se te olvida que hay alguien en casa que ve cómo te levantas, que ve cómo actúas durante tu día, que ve cómo te acuestas, que ve qué rituales y hábitos tienes, que conoce tu verdadero yo porque logra verte tal cual eres. Y de eso no podemos escapar porque siempre estamos rodeados de alguien más. Por más de que vivas sola, llega un momento en el que te vas a querer relacionar con alguien más. Y nosotras como líderes o coach también buscamos la manera de que vamos a ser las más perfectas líderes como para que nuestras alumnas y todos nuestros coaches puedan ver en nosotros un reflejo de superación. Y resulta que a raíz de toda esta transformación y de mostrarte tal cual eres, es cuando vas a conectar mucho más con esas personas a las que tú vas a servir. ¿Por qué te hablo de esto? Porque si tú confías en ti, tú vas a poder confiar en tus sueños. Si yo no confiara en mí, no hubiese confiado en poder crear una hermosa academia, un club de mujerones, un producto tan bello como Ingeniería del Mujerón, este hermoso podcast, mi hermoso libro, agenda, mis productos físicos, cada uno de los proyectos y una lista de wish list, de sueños por cumplir. Si no hubiese creído en mí, y te lo digo porque hace años atrás yo no creía en mí, no tenía la capacidad de verme como la creadora y ser la dueña de mi propia empresa, de mi propio tiempo, de vivir en mi propia casa y trabajar en mi propia casa y hacer las creaciones y viajar por el mundo. Yo no me veía capaz de eso porque no creía en mi capacidad. Porque sentía que como no tenía dinero, entonces ¿cómo lo iba a lograr? Porque sentía como no hablaba otro idioma y estaba en un nuevo país, ¿cómo iba a ocurrir? Porque sentía que nadie me estaba ayudando porque tenía un espíritu y una etiqueta de víctima que no me quería sacar de encima y no me quería mover a la acción. ¿Y qué es movernos a la acción? Lo primero es ver cuánto valgo y lo que soy, apoderarme de toda esa potencia que está dentro de mí, ir a levantar mi voz y tomar acción. Pero muchas veces suplicaba y rogaba al cielo una gran oportunidad, pero yo no me quería crear la oportunidad, no quería crear mis propios sueños porque cada vez que llegaba un sueño a mi vida, tengo el sueño de ir a impactar a 5 millones de mujeres. Inmediatamente decía, no, es que eso no es posible, no tengo el dinero, no tengo la posibilidad, jamás en la vida he tenido una academia, nunca he hablado o hecho un live en las redes sociales, ¿cómo voy a ser yo? Cuando tú no confías en ti, no vas a querer prepararte, no vas a querer invertir tiempo y dinero en ti, no vas a querer buscar ayuda porque sientes que aquel que sabe más que tú no te va a querer ayudar simplemente porque no confías en tu poder, porque no confías en todo lo que vales como mujer, no confías en todo lo que vale tu mensaje, no confías en todo lo que vale lo que a través de ti va a ocurrir. Entonces si hoy algo nos podemos llevar de este podcast es debo recuperarme de nuevo, debo recuperar y confiarme, confiar en mí, confiar en mis sueños y debo aprender a empezar a soñar de nuevo porque si abandonaste tus sueños, si no te viste capaz un día de hacerlos, te aseguro que también los tiraste a la basura y los dejaste allá en el camino y estoy segurísima que no te vas a ver capaz ni vas a querer levantar una lista más grande porque dices, no, voy a escribir de abajito, de a poquito, a ver si esto, si lo logro, sigo y avanzo. Pero si tú realmente empiezas a recuperar tu bello poder y verte capaz de cumplir esos sueños, eres tú la indicada de cumplir cosas tan maravillosas, tan grandiosas, de cumplir y de hacer realidad tantos sueños que están allí depositados en ti. Confía en esos sueños, ellos no han llegado para torturarte y decirte, oye, a mí me encantaría que tú me hicieras realidad pero solo para que te lo imagines y te lo creas y sufras. Los sueños no llegan para que nosotros suframos, los sueños llegan porque somos las encargadas de hacerlo realidad, somos tú y yo las únicas que lo podemos hacer realidad. Esos sueños han llegado porque han depositado en nosotros también todos los recursos para hacerse realidad. Aunque no lo creas, esos recursos están en ti. Si tú te mueves, tomas acción, te preparas, inviertes en ti, te aseguro que todos esos recursos van a llegar a ti así como un imán para que todo lo que tú quieres hacer se haga realidad. Yo estoy feliz de poder guiarte en este camino, de llevarte a través de la ingeniería del mujerón en ese proceso de transformarte y trabajar semana tras semana a que esto se vuelva un hábito eterno. El seguir confiando en nosotras y el seguir confiando en nuestros sueños porque te aseguro que cuando vayas cumpliéndolos vas a querer cumplir muchísimo más. Vas a querer ser ahora una mujer que ayude a otros a cumplir sus bellos sueños. Desde que desperté, no he querido dejar de despertar sueños dormidos en otras mujeres porque es el mejor trabajo del mundo el poder guiar a otros, el poder ayudar a otros a que también puedan recuperar su confianza, desarrollarse como mujeres y cumplir sus bellos sueños. Cumplámonos. Vamos a cumplir aquellas cosas que teníamos la certeza que podíamos lograr. Desde muy pequeñitas te aseguro que teníamos la certeza de que algo grande iba a pasar y a ocurrir en nuestra vida. Que lo olvidamos o lo dejamos a un lado en el camino, ese es otro tema, ese es otro podcast. Pero este es, voy a recuperar ese sueño, voy a confiar en ese sueño. Ahora, ¿cuál es ese sueño? Eso es lo que me vas a escribir debajo de este podcast y voy a estar leyendo y por supuesto bendiciendo y por supuesto conociéndote a través de tus bellas líneas porque sé que hay un sueño grandioso en ti. Espero que esto sea de bendición y que puedas recuperar cada uno de esos sueños. Y eso sí, no es uno, es cuántos sueños quieras ver cumplidos en tu hermosa vida. Te bendigo y te veo en el próximo episodio.